¿Qué es la Isla de la Gomera? Si queréis, sobre todo en mi vida, es muy importante este nombro. El año pasado, cuando la elección de apertura de curso del 12 de septiembre en la Universidad de Navarra di una conferencia sobre biodiversidad, hablé del Parque Nacional de Garajonay, de toda la riqueza faunística y florística que tenemos. Este es un tema importante que debe ser tratado con mucho cuidado para preservar y proteger la fauna. Si a esto se une, que además la Gomera ha sido designada por la UNESCO como reserva de la biosfera, pues es un tema impresionante el que tenemos para la defensa de los espacios naturales de la isla y efectivamente conseguir un desarrollo sostenible en la isla. Luis tiene en su haber una gran cantidad de conocimiento académico, científico y de toda la naturaleza que ahora le puede permitir, como ha anunciado, aportarlos de una forma generosa y gratuita a la Gomera. Y desde luego en sus conocimientos de zoología o en sus conocimientos de botánica, todo ello para poder incidir en la sostenibilidad de nuestra masa boscosa y por tanto del Parque Nacional de Garajonay. Y esa apuesta la acepté con un reto también, que era la de proponer en la próxima reunión del Comité Científico que Luis Herrera Mesa forme parte del mismo. Sus conocimientos ahora los quiere aportar a la Gomera y nosotros los recibimos con satisfacción para resolver problemas de futuro en el propio parque, en la reserva de la biosfera y en definitiva en la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos que hoy tenemos en la Gomera. Gracias. 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 Gracias.